Comunidad, es momento que nos pongamos serios y hablemos de Kimetsu no Jaiba Mugen Train, conocida por los mortales como Demon Slayer, el tren infinito que recientemente se ha estrenado en los cines de nuestro país. Esta película es una continuación directa de la serie que se transmite en Netflix. Pronto hablaremos de esta serie de 26 episodios, pero si quieren ir viéndola, de verdad es una serie fantástica. Es muy divertida, llena de acción, humor, violencia y brutal derramamiento de sangre. La historia trata sobre un adolescente llamado Tanjiro. Su familia fue masacrada por demonios y la única sobreviviente fue su pequeña hermana, que desgraciadamente se ha convertido en un demonio. Es así como comienza el viaje de nuestro héroe, que se vuelve un asesino de demonios para encontrar la cura para su hermana pequeña y proteger a otros de que no caigan en la misma desgracia. Y en ese sentido recuerda un poco otra maravilla de la que tenemos que hablar pronto, Full Metal Alchemist. Quizá el único inconveniente es que antes de ver esta película es recomendable empezar por la serie, ya que la película sirve como un puente para la segunda temporada y no da contexto de lo que está pasando. No explica el origen de las cosas y nos sumergimos directamente en la acción, que comienza inmediatamente donde lo dejó la primera temporada. Así que es muy probable que no entiendas por qué nuestro héroe lleva a su hermana en una pequeña caja de madera en su espalda. Es probable que tampoco entiendas la importancia de la danza del dios fuego. ¿Por qué Inosuke parece Peppa Pig en esteroides? ¿Qué son los Hashiras? ¿O qué son las lunas superiores y por qué son tan poderosos? No hay contexto y todo empieza directamente después de los eventos de la primera temporada. Nuestros héroes deben de cumplir su próxima misión. Mucha gente ha estado desapareciendo en un tren infestado de demonios y tienen la orden de ir a ese tren y masacrarlos a todos. Ahí deben de reunirse con un asesino más experimentado de cejas increíbles y cabello ardiente color amarillo de nombre Rengoku, el verdadero protagonista de esta historia. No llevamos ni 10 minutos de la película y ya tenemos nuestra primer batalla. Aunque parece que derrotan a los demonios fácilmente, las cosas se complican para nuestros héroes. El tren está controlado por Enmu, un demonio que manipula los sueños. Así que muy al estilo de que si Inception se combinara con Estación Zombie, nuestros héroes son perseguidos tanto por recuerdos agradables como por remordimientos pasados. Tendrán que enfrentarse a sus demonios internos, demonios que los han atormentado desde que eran más jóvenes. Así tendrán que mostrar que el espíritu humano es inextinguible. Y es que si algo hay que recalcar de esta película es el buen desarrollo emocional de los personajes. Nos sumergimos en sus motivaciones que los animan a seguir adelante y la historia equilibra a la perfección sus terrores con humor bastante infantil y con momentos desgarradores. Momentos suficientemente emotivos como para hacer que las lágrimas fluyan y tener un impacto emocional en nosotros, la audiencia. Y en ese sentido la historia logra hacer algo que pocos pueden. Te hace valorar e incluso amar a un personaje que solo conocías hace unos capítulos. Al entender sus motivaciones y sus demonios, es imposible no conectar con estos personajes. Así que calienta tu corazón, vence tu debilidad, aprieta los dientes y prepárate para una historia que entre pelea tras pelea, pesadilla tras pesadilla, nos recuerda que vivir y envejecer es la belleza de los seres humanos. Y que en cada golpe de espada, cada parada, cada grito, aprovecha para hablar de la familia y el arrepentimiento, los deseos y por qué no, la vergüenza. Todo esto acompañado de una vívida animación, excelentes escenas de lucha, logrando movimientos de cámara complejos y una animación fluida y elegante violencia. Agreguemos a esto una banda sonora operística, una banda sonora que funciona bastante bien y como resultado tenemos un estilo visual único, disfrutable de principio a fin. Así que comunidad, no me queda más que recomendarles una vez más esta película. Si no han visto la serie, de verdad les juro que vale mucho la pena. Y también habría que agradecerle a todos los que trabajan en Konichiwa por haberse arriesgado a traer esta película en plena pandemia. Para mí, definitivamente, una manita arriba, pero me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película, si es que ya la vieron y sobre todo qué calificación le pondrían. Como siempre les digo, esto es importante para que las personas de la comunidad que no hayan visto la película o la serie no se queden solo con mi opinión. Así que de antemano, muchas gracias comunidad.